Música 198 años de la batalla de Maipú se cumplen en este 2016 y la comuna dio el punta pie inicial con una ceremonia en el monumento a los vencedores de los vencedores de la batalla de Bailén. Entre música y bailes tradicionales chilenos y argentinos, las autoridades invitadas, más los alumnos de la Escuela General Bernardo Higgins y del Colegio General San Martín, participaron de la alegoría patriótica que dio inicio a las actividades de celebración del mes comunal. Estamos partiendo uno de los meses más significativos para nosotros como comuna, ya que el 5 de abril de 1818 constituye para nosotros el día fundacional de nuestra patria. Y celebramos todos los años buscando precisamente rescatar nuestras tradiciones, nuestra historia, que aquello no se borre con el tiempo, sino que las nuevas generaciones también sean capaces de conocer, de valorar y de seguir manteniendo, que es lo que precisamente nos orgullece de vivir en esta tierra, que es tierra de encuentro. Queremos hacer una invitación a todos nuestros vecinos a empaparse de la historia de Maipú, a compartir las distintas actividades que tenemos en este mes, que es el mes de la patria para nosotros en Maipú, y conocer esos trozos, esos trazos de historia que nos llenan de orgullo y que vistieron de pantalos largos a nuestra nación que se llama Chile. La ceremonia concluyó con las tradicionales ofrendas florales por parte de las diferentes direcciones municipales y con la invitación por parte del municipio a que los maipusinos se sientan orgullosos de nuestra historia y se unan a esta celebración que durará todo el mes de abril. ¡El que sea valiente, que me siga! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!